Y María se casó con un buen nombre de la Jadera, y se llamaba Jadera Capentero. Tuvo que ir a la Jadera, y a Jodear, para que quise el incesto, y pregarlos. Su rato no había nacido su padre, y su esposa Campanilla, y la Campanilla lo acompañó, y Marilla lo acompañó. Acá no llegaron a Belén, y confieso que otros paseros, ya no llegaron. Acá estaban levantadas, cuando llegaron a Belén. ¿Te está gustando?